Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez. El sueño de Porfirio Cadena, me fascinan estas radionovelas. Gracias, saludos amigo. Hola El Peñate, fíjate lo que pasa es que no he encontrado un capítulo y este capítulo pocos lo tienen, creo que es el 13, no me acuerdo bien, no lo encontraba y hace digitas lo acabo de encontrar. Ahorita lo voy a poner para volver a subir esta radionovela del sueño de Porfirio Cadena. Saludos El Peñate, hasta donde estés, no sé si estés aquí en California o en El Salvador, pero bueno, saludos hasta donde estés. ¿Qué te parece si vamos a escuchar un capítulo más de esta radionovela, El Feroz Detectivo Rural? Y bueno, me voy a encargar de seguir subiendo las otras radionovelas como la del sueño de Porfirio Cadena, no te preocupes. Bueno, vamos a escuchar el siguiente capítulo de esta radionovela y gracias por comentar tú El Peñate. Saludos y un fuerte abrazo mi amigo, vamos a escuchar el siguiente capítulo. Yo no quiero a las ciudades, yo quiero al campo y la tierra, persigo a los criminales. ¿Estás escuchando las radionovelas de Rosario? Yo soy Porfirio Cadena Porfirio Cadena El astuto y temible ojo de vidrio Azote de los malvados Y blanco de sus eternos enemigos En otra sensacional aventura Que lo lleva a la boca del lobo De la gran ciudad Dicen que yo soy muy fiero Pero a Naiden le hago mal Por descender a los buenos Soy detective rural El feroz detective rural Circunstancias dramáticas Convierten a Porfirio Cadena En un detective rural Para defender a la sociedad Y vengar una ofensa que lleva en su corazón Otra serie popular mexicana Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña El feroz detective rural ¿A dónde habló? ¿Está el teniente Vidales? No, no está su teniente Vidales ¿Eh? Pero está su capitán Montes ¿Qué pasó con el prófugo Domindo Barco, Cadena? Pero hombre, qué calamidad ¿Qué está diciendo Cadena? No, 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 capitán Quiero decir que Que toca la casualidad De que ya Ya mero agarraba Ahora en la noche a domingo Ya mero, ya mero Pero ya más o menos Sé dónde anda ese pelado Y le promete a usted Que para de aquí a un par de días Lo tenemos en su celda Pues así lo espero Cadena Porque ese prófugo Nos está poniendo en vergüenza A usted y al teniente Vidales Y si no vuelve a su celda Ese criminal Tendrán que encerrar A uno de ustedes Oiga A usted o al teniente Pero mi Y preséntese conmigo En la mañana a primera hora Sí, sí, señor Caray, hombre Por marcar el teléfono Del teniente Vidales Marqué el del capitán Montes Nomás pa' que me regañara También a la estación De los ferrocarriles Llegaron caminando Porfirio y Nancy Porque el taxi Los dejó a cierta distancia Tomando toda clase De precauciones Aquí ya Queda cerquita de la estación Pero no quise Que nos trajiera el taxi Hasta la mera estación Porque por el chafirete Preguntando O no puede saber El rumbo que tomates Sí Es cierto ¿Vas preocupada? Pues un poco Porque yo tenía planes Para salir En dos o tres días más Como habíamos creado Hoy mismo le puse Una carta a mi hermana Lucía Bueno Quién sabe si le llegará Porque podría haber Cambiado de domicilio Pero si le llega Va a quedar esperándome Preocupada Porque no llego Mi hijo Alejandro Me dio la idea Ya Porque si siguen Los dejonaz Con esa vigilancia En mi departamento Pues luego no podíamos Salir a ninguna parte Sin que lo supieran Ahí está ya la estación Al otra cuadra Ya en la estación Nancy Se quedó sola un momento Mientras que Porfirio Compraba los boletos Naturalmente Nancy quedó En un lugar oscuro Para no dar mucho blanco Y Porfirio Tuvo tiempo De ir a los sanitarios Y disfrazarse Con su peluca Y sus barbas Señorita Buenas noches Buenas noches señor Es usted tan amable Que me dijera Si ese tren Es el que va Para la frontera Pues creo que si señor Pero no estoy segura Ah caray Sería mejor Que preguntara usted En la ventanilla De los boletos No no es necesario señorita Porque yo tengo poderes Para adivinar ciertas cosas Y estoy seguro De que ese tren Es el que va A la frontera Entonces Así será señor Usted no creye En esos poderes Que le digo Pero se lo voy A probar Ahorita mismo Usted Está guardando A otra persona Y esa persona Es un hombre Que fue a mercarle Los boletos Para que viaje En ese tren Hasta la ciudad De Tijuana ¿Quién es usted? Soy su amigo Váyase Yo no quiero Nada con usted Es que Y si viene Mi amigo Se va a enojar Porque me está molestando No te asustes Nancy ¿Qué? Soy yo mujer Ahorita que fui Por tus boletos Me metí en los reservados Y me disfracé de viejo Ay me asustaste Voy a subir Contigo al tren Y no te dejaré sola Hasta que se vaya Pero no quiero Que me reconozcan Por ahí No te escames Y te hablo Como un viejo No Ahora ya sé Que eres tú Vamos a subir Al tren Porque la hora de salida Que me dieron En la ventanilla Es la de las 10 y 50 Y ya se pasaron Las 10 y media Déjame la maleta Yo la llevo Como quieras Delante de la gente Yo te voy a decir Mija Y tú me dices Apá ¿Y eso por qué? Pues porque pueden creer Que seamos una pareja Y que tú eres la esposa Estando tan joven Y bonita Y pueden pensar Ahí va el güey Ha, 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 ha Ahora sí Que la Jalle Jonás sí puede Ese tren La va a dejar En Ciudad Juárez Y ahí tiene que Transbordar Al de Tijuana Pero ahí Lleva una sola maleza No va a batallar Una buena mujer Ojalá y que le vaya bien Que Jalle a su hermana Y que se junte con ella Y que olvide a Jonás Ya que tuvo la buena suerte De salvarse varias veces De ese asesino ¿Quién? Yo ¿Y quién es usted? No le abro la puerta Si no me dice su nombre Soy Domingo Barco, Angélica Domingo Buenas noches, Angélica ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Quieres que te maten Junto conmigo? Mi domicilio Lo conocen Nos dejó nas, hombre Ya lo sé Porfirio Y el Teniente Vidales Te andan buscando Comunícate con ellos Esta misma noche Hablé con Porfirio Le pedí que me deje Un par de días de azueto Menos mal Que ya hablaste con él Me habían dicho Que me iban a matar Andaba más asustado Que un conejo Pero ahora Que ya sé la verdad Pues Quiero divertirme Platicar con una chica Y Pues me acordé de ti Por eso vine a buscarte Estás loco Yo soy la compañía Que no te conviene ¿Has olvidado Que Jonás me busca También a mí? ¿Quieres que nos encuentre A los dos Y nos mate? ¿Y qué voy a hacer Entonces Si no conozco a nadie En la ciudad La policía Tiene órdenes De agarrarme Si me meto En un cabaret Pues Me reconocen Y me agarran Eso deberías Entenderlo bien Domingo Tú estás más seguro En la prisión Que en la calle Supongo que eres Un amigo Y un buen hombre Y que te vas a portar Bien en mi casa ¿Quieres una cerveza? Pues Quiero un montón De cervezas Pasa Gracias Gracias Angélica Tengo algunas En el refrigerador No puedo acompañarte Porque tengo que ir Al hospital Muy temprano Por la mañana Pero te las tomas Y te vas a la hora Que gustes Yo duermo En la recámara Del fondo Y acostumbro Echar el cerrojo Bien hecho Angélica Puedes tomarte Las cervezas que hay Y si te cansas Recostarte en esa cama Aunque no te lo aconsejo Porque mi domicilio Lo conocen los hombres De Jonás Ya te lo dije Y pueden venir por aquí Estás en tu casa Buenas noches Buenas noches Angélica Nadie sabe Que estoy aquí Me tomo mis cervezas Y me voy a mi escondite Veremos cuántas Hay en ese refrigerador Mira nomás Dos, cuatro, seis, ocho, nueve Nueve cervezas bien frías Con lo que tengo Para alegrarme un poquito Gracias Angélica ¿Es usted el conductor del tren? No señorita Soy el agente de publicaciones ¿Se le ofrece algo a la señorita? Iba a preguntarle por el bebedero Porque tengo sed Pero si es usted el agente de publicaciones Pues quiero que haga el favor De traerme una soda de naranja Con todo gusto señorita Solo que Como voy hasta el carro siguiente Y luego me regreso Dos coches más pues Tengo que tardar un poco En traerle su soda No importa Esperaré Nancy sabía que esperaba Un largo viaje Ya de su mente Se iban desprendiendo Las imágenes capitalinas Con sus detectives Y sus zampones Para hacer espacio A las perspectivas de Tijuana Su tierra fronteriza Donde iba a encontrarse Con su hermana Lucía A quien tenía tantos años De no ver Repentinamente Un nuevo mundo Se abría a sus ojos Aquí tiene su soda de naranja Señorita Gracias señor ¿Cuánto le dio? Un peso Aquí lo tiene Gracias señorita Oiga señorita En la punta de este carro Hay un hombre Que quiere hablar con usted Su apellido es Cadena Porfirio Gracias señor Dígale que enseguida Voy a verlo Caray Este Yo voy por este lado Señorita Pero ahí está Él esperándola Ahí donde se juntan Los dos carros Sí señor Revistas Cigarros ¿Qué le pasará por aquí? Se iba a bajar del tren Cuando comenzó a andar ¿Por qué no se bajaría? ¿Por qué no viene él a mí? Ah Debe ser Que trae esas barbas De su disfraz Bueno Yo voy a verlo Dice la gente de publicaciones Que está donde se juntan Los dos carros Será donde termina este Tal vez no se pudo bajar Porque el tren tomó Mucha velocidad enseguida Y quiere que lo sepa Y se bajará En la siguiente estación Yo No lo veo No hay ninguna persona De pie aquí Donde termine el carro Todos están En sus asientos Ah Ya sé No quiere que lo vean Con ese disfraz Debe estar esperándome Entre los dos carros ¿Dónde están las puertas? Tendré que salir De este carro Estas puertas Son muy pesadas Pero tengo que abrirla ¿Dónde está? No lo veo Aquí no hay nadie Entonces Lánceme ¿Quién es? José No ¿Qué vas a hacer Conmigo José? Yo me voy muy lejos Me voy a mi tierra Voy a abrir Esa puerta del carro Para que saltes Fuera del tren No Si no saltas Fuera del tren Cuando yo abra Esa puerta Te mataría a balazos Y luego te echaré Al camino Déjame abrir Esta puerta No 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 José Tengo la pistejita Que es mi entero Aquí la tengo Salta Salta ¿Eh? No No, no, no No dispares esa mugre ¡No! ¡No! Nancy No tenía la menor desconfianza Respecto al hombre Que quería hablar con ella Al otro extremo del coche De primera clase Estaba segura De que era Porfirio Puesto que el agente De publicaciones Que le había llevado el recado Le dijo que se apellidaba Cadena Dejó el refresco de naranja Sobre su asiento Y se llevó su bolso de mano Pero en ese momento No recordaba Que en el bolso Iba la pequeña pistola automática Que le había mandado Jonás El bolso Lo apretaba junto a su cuerpo Porque contenía el dinero Que le diera Porfirio Para su viaje Pero cuando José La amenazaba Con echarla fuera del tren O matarla a balazos Súbitamente recordó Que llevaba en el bolso La pistolita Y mientras José Se descuidaba de ella Para abrir la puerta Del carro Disparó sobre él Y lo abatió Cuando ya la puerta Estaba abierta Y el pistolero Se fue al vacío Si lo tocaron las balas O se hundió en el vacío Solamente bajo la impresión De su amenaza Solo podrían saberlo Las sombras de la noche Que quedaron atrás Del tren pasajero ¿No ha llamado José? No jefe ¿Quién sabe si a estas horas Vaya en el tren Siguiendo a Nancy? Yo le ordené Que la liquidara Cuanto antes Sin ir muy lejos ¿No sería Una trampa de cadena? No No lo creo jefe A mí me contó José Cómo pasaron las cosas Nancy debe haber Telefoneado a una mensajería Para que le enviaran Una carta al correo Un mensajero En una motocicleta Llegó a la casa De los departamentos Y Nancy salió Y le dio una carta Pero José Se subió al coche Y siguió al mensajero Y le quitó la carta Y la leyó Ya lo sé Porque José Me lo dijo por teléfono La carta iba A un domicilio De Tijuana Por eso le di Instrucciones a José Para que la siguiera En el tren Y la matara Antes de ir muy lejos Tal vez No se le ha presentado La oportunidad jefe Nancy conoce A José muy bien Él puede despacharla Donde quiera Y saltar del tren Por eso me extraña Que no haya Telefoneado ya Creo que nos vamos A dormir Y ya veremos Lo que sabemos mañana Todo se debió A una indiscreción De la misma Nancy Ella Telefoneó A una agencia De mensajeros Para que le llevaran Al correo Una carta Que dirigía A su hermana Lucía Pero esto fue Por la mañana Cuando aún Vigilaba a José Y como dijo Vicente José le quitó La carta Al mensajero La abrió Y se enteró De que Nancy Le decía Que la esperara En Tijuana Dentro de dos O tres días Pero al verla salir Con Porfirio Llevando las maletas Se fue a telefonearle A Jonás Y después De recibir instrucciones Se dirigió Hacia la estación De los ferrocarriles Si telefonea José O regresa Si no hay novedad Grave No me despierta Hablaremos mañana Está bien jefe Buenas noches Vicente Buenas noches jefe Detectives Habla el teniente Vidales Teniente Soy Alejandro ¿Qué pasa Alejandro? ¿Ya se acostó tu padre? Pasó algo teniente Se lo voy a informar Porque me lo encargó Porfirio ¿Relacionado con Domingo Barco? No Yo creo que él le contó Que Nancy se marchaba a Tijuana Sí Me lo dijo Pues como los zampones de Jonás Nos tienen aquí Estrechamente vigilados Y pude controlar Porque corría Vicente Que estaba en esa misión Acordamos que inmediatamente Llevará Porfirio a Nancy A la estación De los ferrocarriles En el tren de Ciudad Juárez En eso anda teniente ¿Eh sí? Sí No ha regresado Pero lo espero De un momento a otro ¿Y qué tal Si había otro ampón En el espionaje Y se dio cuenta De que Nancy Se va a Tijuana? No lo creo teniente El único vigilante Era Vicente Y yo lo corrí Precisamente por eso Acordamos que se precipitaran Las cosas Antes de que el mismo Vicente Volviera a su puesto De observación O que mandaran a otro Ojalá que así haya sido Alejandro Pero Jonás cuando no confía Mucho en uno de sus hombres Destaca otro detrás de él Y casi siempre andan Por parejas Pero sin verse Uno al otro Pero ojalá Que en este caso No haya sido así Y que Nancy Llegue felizmente A su tierra Así lo esperamos teniente Gracias por la información Alejandro Yo creía Que ya te había sido Domingo Es que Me quedé Dormido un rato Acabé las cervezas Del refrigerador Pero Ya me voy No quiero que el día Me sorprenda Por estos rumbos Mucho cuidado Domingo Porque cualquier cosa Que te pasara Recaería sobre La responsabilidad De Porfirio Y el teniente Vidales Que te vaya bien Estás escuchando Las radionovelas De Rosario Lucas Yo estoy con la gente buena Y en contra del criminal Yo soy Porfirio Cadena El detective rural El feroz detective rural Por esta estación Y a la misma hora Sigan ustedes Escuchando Los vigorosos capítulos De esta nueva serie Popular mexicana Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña Por eso dice un dicho Muy conocido Que no sabe uno Para quien trabaja José le entregó Esa mugre A Nancy Y miren Con esa Fue medido Con esa Le dieron crankies A José Pero bueno Es parte de la radionovela Pero a veces Son cosas y experiencias Que dejan para Las personas que estamos Ya que Suelen pasar esas cosas De una u otra forma O en distintos ejemplos En la vida de uno personal Por eso hay que tener Mucho cuidado A quien ayuda uno Bueno Este fue un capítulo Más de la radionovela Nos escuchamos En los próximos capítulos Estás escuchando Las radionovelas De Rosario Gutiérrez Recuerda